Bienvenidos a Cocinillas, soy Dani Salas y os voy a enseñar a hacer banana bread o pan de plátano aunque más bien se le debería llamar bizcocho de plátano porque se parece mucho más a un bizcocho que a un pan Si tenéis miedo a la repostería no os preocupéis porque esta receta es facilísima vais a ver que sólo tenéis que juntar todos los ingredientes que os voy a dar, removerlos bien, meterlos en un molde, echarlo al horno y nos va a quedar un banana bread exquisito, vamos a ello Vamos lo primero con los ingredientes para nuestro banana bread Vamos a necesitar 3 plátanos bien maduros porque los vamos a aplastar con un tenedor Esto es perfecto para cuando los plátanos están así ya que bueno la verdad es que no es que estén muy apetitosos incluso se les ha quitado un poquito la piel para no tener que tirarlos porque están igual de ricos y va a ser perfecto para nuestro banana bread La parte dulce la va a aportar estos 70 gramos de sirope de ágave La receta original lleva 100 gramos de azúcar que podemos sustituir por estos 70 gramos de sirope de ágave Aquí hay incluso menos, aquí hay 55 gramos porque cada vez estoy reduciendo más el consumo de azúcar y os aconsejo que así lo hagáis porque poquito a poco os vais acostumbrando y vais a ver que no necesitáis tanto azúcar como estáis acostumbrados ahora mismo 75 gramos de mantequilla que como veis pongo en un recipiente para meter al microondas porque la voy a derretir antes de añadirlo a la mezcla 200 gramos de harina de trigo tamizada Yo uso una harina de trigo ecológica que sale riquísima y queda súper bien para los bizcochos una cucharada de bicarbonato y una pizca de sal que tengo aquí ya mezcladas un huevo que vamos a usar batido y una cucharadita de esencia de vainilla y todos estos ingredientes súper importante para un molde de 20 por 10 centímetros esto es muy importante porque tened en cuenta que si tenéis un molde que es el doble de grande no son el doble de cantidades lo que necesitáis para nada, no os va a salir bien así así que usar este de 20 por 10, es muy baratito, os dejo el enlace abajo lo primero que tenemos que hacer es en un bol ponemos los plátanos y los aplastamos con un tenedor hasta tener una masa, si están los plátanos así de maduros veis que no os va a costar absolutamente nada esto es sencillísimo y muy rápido de hacer pues ya lo tenemos en menos de un minuto veis como ha quedado la masa de plátano y seguimos con el proceso y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir el resto de ingredientes menos la harina el huevo batido, la mantequilla que hemos derretido durante 10-20 segundos en el microondas el bicarbonato y la sal, el sirope de ágave o el azúcar si lo usáis y el extracto de vainilla y lo único que nos queda es estos ingredientes removerlos todo bien hasta conseguir una masa homogénea yo os aconsejo que probéis esta receta del banana bread pero si luego os apetece no hay ningún problema en añadir aquí más ingredientes podéis añadir pepitas de chocolate, podéis añadir nueces y podéis añadir una cosa que queda muy bueno que son semillas de amapola además le da un crujientito que queda estupendo pues con todos los ingredientes ya bien mezclados lo único que nos falta es añadir la harina tamizada y mezclarlo todo bien hasta obtener una masa homogénea y ya tenemos la mezcla completamente preparada veis que está homogénea y nos la vamos a llevar al molde aunque antes de llevarnos toda la mezcla al molde lo que vamos a hacer es coger la mantequilla y untarla ligeramente para que no se nos pegue aunque estos moldes la verdad es que funcionan muy bien no necesitan mucho así que tampoco hay que poner demasiado esfuerzo en untarlo pero sí que va bien para que luego salga perfectamente nuestro bizcocho de este molde y ahora ya sí vertemos toda la mezcla dentro del molde que se vaya llenando poco a poco hasta que lo tengamos así completamente listo veis que queda como un centímetro más o menos hasta el final del molde no os preocupéis es así perfecto como tiene que quedar porque luego en el horno va a crecer si usásemos un molde demasiado justo esto se nos saldría fuera y ahora ya sí con el horno precalentado a 175 grados nos llevamos este bizcocho que va a estar aproximadamente 50 minutos muy importante cuando creamos que esté listo ya hay que clavarle un palillo y si el palillo sale seco sin nada de mezcla húmeda pegado ya estará listo para sacar y tomarnos este maravilloso banana bread tan rico que nos está quedando vamos para el horno y este es nuestro banana bread ha estado 50 minutos en el horno y vais a ver que si lo pincho con un palillo el palillo sale perfecto no sale nada mojado esto es lo que buscamos así es como sabemos que está ya listo si saliese el líquido lo que tendríamos que hacer es meterlo en el horno de 5 en 5 minutos hasta que estuviese listo pero vais a ver que con 50 minutos lo normal es que os quede así de maravilloso y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo y ponerlo sobre una rejilla para que vaya enfriando ahí veis que sale perfectamente gracias a la mantequilla aunque ya os digo que este bizcocho sale muy fácil lo dejamos sobre una rejilla y esperamos a que se enfríe durante al menos 10 minutos veis que solo tenéis que coger los ingredientes juntarlos, meterlos en el molde, hornear y queda esta cosa maravillosa que está ahora oliendo toda la casa así que os voy a dejar porque yo me tengo que ir a comérmelo ya mismo espero que os haya gustado esta receta de banana bread si es así dadle a me gusta suscribiros al canal para recibir todas nuestras recetas y os esperamos aquí para la próxima ¡Gracias!